Las jornadas maratonianas de trabajo, la carga asistencial, la tensión de la incertidumbre y el impacto emocional de un tsunami de pacientes sin precedentes que abarrotaba hospitales y centros de atención primaria a causa de la COVID-19, han pasado factura a los profesionales sanitarios de primera línea. Que haya problemas psicológicos no significa que requieras un tratamiento. A veces la persona lo pueda resolver, lo pueda afrontar con sus propios medios. Sí que hemos visto un fenómeno de, bueno, pues normalmente el sanitario a veces parece que está hecho de otra pasta y realmente a veces se añade al orgullo de haber atendido bien, de haber desforzado, luego se añade como una especie de vergüenza o de decir, bueno, no puedo pedir ayuda, porque si no igual no soy tan fuerte. Entonces, a lo mejor hay casos que no piden ayuda y deberían pedirla y al revés. En general, en lo que es el soporte emocional a trabajadores, o sea, la realidad en las olas anteriores y también en relación a lo que se hizo en otras áreas sanitarias, aquí es donde más demanda tuvimos. Según varios estudios publicados por Hospital del Mar, el Colegio de Médicos de Barcelona y la Complutense de Madrid, hay un 50% de sanitarios en riesgo alto de contraer un trastorno mental y un 14% que ya ha adquirido una patología mental discapacitante. Lo más común es sufrir depresión, ansiedad, ataques de pánico o estrés postraumático. Sin embargo, en ninguno de estos documentos se incluyen estudios sobre Galicia. Por eso decidimos hablar con el jefe de servicio de psiquiatría del Chubo para ver cómo está la situación en Ogurense. Sí que ha habido incidencia, igual no tanta como ha podido suponerse, ante esas cifras del 50%, pero que algo te afecta psicológicamente no quiere decir que no estés bien o que no puedas seguir funcionando sobrellevándolo y a fin resolviéndolo. Puede haber un agotamiento o una necesidad de atención especial, pero no hemos visto en general que haya habido un aumento de lo que llamamos la estadística de las enfermedades mentales genuinas. O sea que lo que ha podido aumentar es todo lo que llamamos cuadros de adaptación. Pues estoy quemado, no puedo más con esto, esto me ha afectado y me ha desbordado, me supera. Es decir, cuadros al margen de lo que son enfermedades mentales genuinas. La peor parte con respecto a la salud mental se la han llevado los sanitarios que tuvieron COVID. Tenían a lo mejor un cuadro maníaco, un cuadro de una reacción paranoide aguda, un trastorno de estrés postraumático pero muy, muy intenso, con sintomatología muy aparatosa. Pero bueno, nada que fuera una cosa que te desborda. A lo mejor otros lugares de España que han tenido incidencias más agudas, pues han tenido algo más. Hay enfermeros, hay algún celador, algún médico, etcétera, pues que están con este síndrome persistente de COVID. Que es los que yo veo realmente como afectados por una patología, donde además de tener que ir a hacer fisioterapia respiratoria o lo que sea, pues también tienen que venir al psiquiatra o al neuropsiquiatra, al psicólogo, para dimensionar síntomas que están teniendo. De anergia, desgana, dificultades de sueño, dificultad para mantener la atención exigente. Y luego lo que llamamos disnesia, dificultad para memorizar en un momento dado, aunque luego puedas memorizar bien, pero tienes muchos momentos del día que no das memorizado.